El día de ayer fue un día especial, fue uno de los días en los que Bitcoin habría tenido uno de sus mayores retornos Estaríamos hablando de que la subida de más de un 12% que habríamos tenido de Bitcoin el día de ayer se posicionaría señores como la más alta desde marzo de 2022 Estamos hablando de más de dos años y la pregunta que muchos harán es ¿Por qué demonios está ocurriendo esto? Os voy a contar la noticia de por qué habría subido Bitcoin Pero ya os adelanto que la noticia no tiene absolutamente nada que ver con la subida que hemos tenido Pero ahora mismo Putin firma ambas leyes sobre criptomonedas En una, legalizar la minería de criptomonedas a partir del 1 de noviembre de 2024 Por lo cual habrá empresas mineras dentro de Rusia haciendo que la red de Bitcoin cada vez sea más segura Y por el otro lado, las liquidaciones transfronterizas y operaciones de intercambio se podrán azar dentro de las criptomonedas con monedas digitales Quiere decir, todas las transferencias que haga Rusia a otros países En este caso, miembros de su equipo, de su coalición dentro de la BRICS Como puede llegar a ser a China, por ejemplo, para comprar petróleo Se podrán hacer, en este caso, con monedas digitales Desde USDT hasta la que se inventen ellos, incluido Bitcoin Debido a que así pueden saltarse las sanciones que habría puesto Occidente sobre ellos Ahora señores, esa es la noticia que teníamos que podría llegar a impulsar al precio Pero todo el mundo sabe que el precio por ese tipo de noticias, oye, no va a moverse uno de los mayores movimientos en los últimos dos años Y menos con esto que se hará ya en noviembre En el vídeo de ayer, con la miniatura por pantalla, hablábamos de cuáles eran los factores principales que podrían llegar a hacer que Bitcoin subiese Y eran, las ballenas se estaban comprando, mientras los retailers, por el otro lado, estaban haciendo ventas masivas Pero es que el día de hoy se suman aún más particularidades que habrían ayudado a que tengamos este pump para el día de ayer En este caso señores, el pump se nos contaba de un aproximado de un 14% de subida, casi llegando al 15% ¿Qué más alcista tenemos para el día de hoy? Señores, tenemos impresiones de nueva liquidez Estamos hablando, por pantalla lo estáis viendo, cuando han imprimido Stablecoins las principales monedas En este caso USDT, antes de la caída, pero aquí lo importante es justo después de la caída, que es lo que acaba pasando Pues que tenemos inyecciones masivas, tanto de USDC por un lado, como de USDT que se empezaba ya a dejar ver el día de ayer En todo caso, necesitamos para tener subidas prósperas que nos puedan, obviamente, llegar a zonas y cotas más altas que entre nuevo dinero No podemos subir tanto para arriba sin que esté entrando liquidez como se está viendo por pantalla Es obligatorio, ¿por qué? Porque si no, todos los movimientos alcistas que vamos a tener del mercado van a ser para liquidar cortos El problema está en que, mirarla aquí, esta vela, ahora la vamos a ver, fue de liquidación de cortos En el momento que ya has liquidado los cortos, el precio rápidamente baja Porque no tiene fuerza para aguantarse en una cuota más alta Necesitamos que esta liquidez se inyecte en el mercado Y sobre todo, se inyecte desde el apartado de spot Tenemos aún mucho que hablar sobre el vídeo, pero recordad que si el contenido os está gustando Me dejéis un pedazo de like, os suscribáis si no lo estáis, que hay mucha gente que ahora mismo no está suscrita Y recordad que si queréis apoyar el canal, tenemos ahora mismo una promoción exclusiva por parte de BitMart En la cual os estarían dando 20$ en bonos de trading totalmente gratis, sin hacer nada, solo creando la cuenta Voy a explicar un poco cómo funciona esta promoción, si queréis pasarlo un poquito Porque mucha gente se me ponía en los comentarios que no entendía, no la había llegado Señores, cuando abráis el link que tenéis en la descripción, dais al botón de unirse Os va a decir que os queréis una cuenta, termináis el registro, yo ya tengo una cuenta Y cuando ya estéis registrados y aquí arriba ponga vuestra sesión Tenéis que volver otra vez a la página de nuevo, a esta, a la que estáis viendo, la de comienza y gana tus 20$ Y veis aquí que pone comienza, abre tu cuenta de futuros y recibe 20$ Aquí os aparecerá un botón, cuando ya estéis registrados, le dais y automáticamente os aparecerá los 20$ en vuestra cuenta de futuros Meteros en futuros y mirad que tenéis los 20$ Si no os aparece señores, me podéis hablar por Telegram, a mí o a cualquier moderador Para que os solucione el problema, porque ahora mismo ya hay más de una persona que me está confirmando Que les está llegando todo correctamente Ya hemos hablado en estos momentos de que tenemos nueva liquidez que se está inyectando al mercado Esto no es otra cosa más que nos ayude a todos los puntos que ya habríamos visto A que este rebote, esta bajada que habríamos tenido Simplemente le habrían aprovechado a las ballenas para Número 1, liquidar a la mayor cantidad de retail Y número 2, comprar Ahora mismo ya, con esta subida, más de una persona se le empiezan a quitar las dudas Porque ya están viendo a Bitcoin que prácticamente habría tocado la zona de los 62.000$ Y no solamente eso, sino que está por encima de los 60.000$ en estos momentos Ya retrocediendo prácticamente la caída tan fuerte que tuvimos durante los anteriores días Ahora, ¿qué más cosas tenemos? Pues señores, es que ya lo comentábamos en el anterior vídeo No era el único punto alcista que teníamos que habían liquidado Porque que liquiden es algo positivo, que ya no haya futuros Pero no significa o no da pie a que alguien compre Pero ahora estamos viendo por pantalla cómo se estaría comportando el spot en todos los exchanges Y estamos viendo justo eso Que sí están comprando por el apartado de spots Que sí están queriendo que el precio se aguante en la zona en la que han parado el precio Mirad lo que ocurría, señores, anteriormente Cuando estábamos en bajada, en caída, teníamos un incremento poco a poco de las órdenes de venta por la parte alta Quiere decir, no paraban de inyectar, inyectar, inyectar y poner barreras por la parte de arriba Sobre todo, importante en la zona de los 70.000$ Como la zona principal de ventas que habían tenido en todo momento ¿Qué es lo que pasaba, señores? En el momento que teníamos la caída a la zona esa de los 50.000$ Como nos encontrábamos, rápidamente salieron al rescate Estamos hablando de gran cantidad de ballenas que hacían que esto rápidamente se tornase verde Y ahora mismo, en estos momentos, sigue todavía tornándose verde Y es que habrían puesto tanto barreras en los 50, en los 48, en los 46, en los 47 En absolutamente todas y cada una de las zonas Y sobre todo, importante, señores, mirad qué maravilla de barrera se nos habría ya creado en estos momentos Que sinceramente haría mucha más contrafuerza que la que tendríamos por la parte alta Que recordar una cosa importante, señores En estos momentos, todavía no hay barreras por la parte alta hasta los 70.000$ En estos momentos, los 70.000$ se estarían volviendo una barrera ya más psicológica que otra cosa Al ser un número tan redondo y sobre todo ser el número redondo más alto al que hemos llegado Porque a 80.000 todavía no habríamos llegado No paran de acumular zonas de ventas en esos 70.000$ Romperlo o tocarlo, desde luego, va a ser complicado Y si se consigue, vamos a tener una pedazo de explosión gigantesca ¿Qué es lo que pasa? Que al igual que el factor psicológico de un número redondo hace que se pongan barreras Pues exactamente estaría lo mismo pasando con Bitcoin por la parte baja En la zona de los 50.000$ también ya tenemos nuevas defensas Esto es algo de lo que necesitábamos Necesitábamos que desde el apartado del spot Alguien intentase decir Oye, yo no quiero que baje de aquí porque estoy comprando Y no me interesa que baje de este precio Y mantenga el precio alto Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Vamos a ir con el análisis técnico Y en este caso tenemos que pasar rápidamente a la CME Porque los gaps, señores, se habrían quedado un poco difusos Y es que la última subida, la subida de ayer Acababa con todos y cada uno de los gaps que teníamos Mirad esta subida Que las dos cuadrados amarillos que teníamos Tanto el que se nos habría quedado por esta parte baja Como el que se abrió en la caída Ya se habrían rellenado Como ya sabéis, los gaps de normal se suelen rellenar Es algo que acaba ocurriendo prácticamente todas las veces Pero lo que pasaba Es que ayer la subida fue en el único momento En esos 15 minutos que el mercado está cerrado Y se nos habría creado un pequeño mini gap Justo debajo de donde nos encontramos Y como ya veis, el precio estaría acercando En estos momentos seguro que para cuando se suba el vídeo Ya se habrá cerrado Pero si no, lo decimos La probabilidad más alta para el día viernes El día de hoy Es que tengamos un cierre de esta liquidez Y al menos nos quedemos por la zona de los 60.000 dólares Para cerrar este gap, señores Tendríamos que acudir justo y exacto A los 60.000 dólares Habiendo conseguido eso Dejaríamos por zanjados En todo momento los gaps que nos habrían dado problemas En las semanas anteriores Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, señores? Pues que estamos ahora mismo en un canal bajista Lo estamos viendo por pantalla Tanto los máximos como los mínimos En todo momento van siendo cada vez más hacia abajo ¿Sabéis qué es lo importante de esto, señores? Que un canal bajista Y un canal totalmente horizontal Tienen prácticamente las mismas propiedades Y cuando digo propiedades Me refiero a que cuando tenemos un mechazo En un lado, la probabilidad más alta Con un 70% de probabilidades Es que ataquemos la parte alta Como ya habría ocurrido en otras ocasiones ¿Qué pasa? Cuando tenemos un mechazo por la parte alta Como ocurrió Lo más probable es que lleguemos a la parte baja Cuando tenemos un mechazo en la parte baja Lo vais pillando como van los tiros ¿No? No hay que explicar más cómo funciona esto Y es que en estos momentos Bitcoin no estaría respetando el canal De una manera perfecta Sino que cada vez que se acerca a los máximos O a los mínimos Lo hace con un mechazo En estos momentos Hemos tenido el mechazo más grande de todos Y ya hemos visto que el precio habría recuperado Y se encuentra en el centro del canal bajista En el que nos encontramos ahora ¿Qué es lo que pasa? La probabilidad más alta Al igual que habría pasado con anterioridad Es ir a la parte alta del canal bajista Podría tardar tanto 15 días Como 2 días Dependiendo de eso Tendrá una zona objetivo o otra Que en este momento Esas zonas objetivos podrían estar Entre los 64 y los 66 mil dólares Como esas zonas objetivos Para ir a tocar la parte alta Por parte de Ethereum Aquí ya cambia un poquito la historia Y es que en estos momentos Ethereum aún no había conseguido Recuperar su parte de mínimos Señores Para tener a un Ethereum totalmente alcista O que al menos no alcista Pero que vaya a tener movimientos de recuperación Lo que necesitaríamos Es que tuviésemos un movimiento Como el que estáis viendo por pantalla Un movimiento de recuperación De esta zona de mínimos Superando la barrera De los 2700 dólares A partir ya de ahí De entonces Empezaremos a pensar En que podría llegar a tener Un movimiento Como el que estamos pensando Para Bitcoin Porque en estos momentos Bitcoin A diferencia de Ethereum Ya habría conseguido Volver dentro de esa lateralización En la que se estaba encontrando Ahora mismo solamente Nos queda hablar de una cosa El mercado ahora mismo Está muy 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 sensible Y es que como estáis viendo Por pantalla El Funding Rate No para derrotar Entre estar bajo O estar positivo En estos momentos Se encuentra totalmente neutral Recordar señores Si volvemos a estar En este Funding Rate rojo Vamos a tener Liquidaciones de cortos Como ya habría pasado El día de ayer Para que nos hagamos una idea Lo estamos viendo El Open Interest Señores En estos momentos Se encuentra en La parte mínima Quiere decir Todos esos futuros De los que nos hemos quejado No están Habrían sido Liquidados en este movimiento Y con esta subida hacia arriba No habrían vuelto El mercado No está apalancado Lo cual Como comprendéis Es una noticia Totalmente alcista Porque no queremos Demasiado apalancamiento Porque entonces Tenemos tanto Mechazos por la parte alta Como mechazos por la parte baja Y a veces Los mechazos por la parte baja Son muy violentos Como ya hemos visto Con esto Ahora mismo Tenemos todavía Noticias positivas Para Bitcoin El apalancamiento Está en la parte más baja El Funding Rate Todavía a veces Se pone rojo Las ballenas compraron Los retails vendieron Los retails Fueron liquidados Y ya hemos visto Como hace un segundo En el spot Están poniendo barreras Por la parte baja Y por la parte alta Hasta los 70.000 dólares No tenemos nada En estos momentos El rebote Que estaríamos teniendo De Bitcoin De toda la caída Que habríamos tenido Por ahora No tendría ninguna divergencia O ningún motivo Para pensarse Que podría Volver hacia atrás Vamos a llevarle El precio Con mucho cuidado Recordar que ahora va a empezar El fin de semana El fin de semana Deja gaps El fin de semana Va a retrocederse Si de repente Aparecemos abajo Ya hemos visto Que es cuestión de tiempo Que todos los gaps Acaben cerrados Veremos qué es lo que ocurre Y el lunes Si tenemos novedades Sobre qué es lo que estaría pasando Y si ya se estarían tornando En que vamos a tener un retroceso Os lo haréis a ver A los primeros Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Hasta luego Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima